Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Estamos en esta firma de autógrafos y además toma de fotos y apapacho exclusiva con Carlos Rivera Y aquí están los liberistas ¡Carlos! 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 Solo te pido Regresame mi corazón No voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Cuando lo abracé fue súper padre porque es una persona súper sencilla y súper linda La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo este corazón va a vivir Este día es muy importante para mí Es la primera vez que lo tengo así de cerquita Muchas gracias Muchas gracias, oye Y así que no puedo Solo te pido Solo te pido ¡Gracias, coño! ¡Gracias, coño! ¡Gracias, coño! ¡Gracias, coño!